Pero bueno, bienvenidos a una nueva transmisión más, hoy sábado 13 de febrero, estamos a un día, el día del amor y la amistad, señores, pues antes de que llegue este 14 de febrero, pues estamos aquí con más noticias y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y obviamente se enteren de esta noticia. De igual forma, si eres un nuevo suscriptor o una persona que estás viendo por primera vez este canal, pues muchísimas gracias, gracias por prestarme de tu tiempo y pues señores, a la información. Sale esta señorita, Daniel Cabrera, y pues da su punto de vista, como ven ustedes, de el por qué es que Ciro Gómez Leiva, uno de los tantos opositores que se dedican simplemente a atacar directamente al gobierno federal, sea verdad o mentira lo que están diciendo, porque ahorita también vamos a mostrar partes y desmentir lo que dice Ciro por si alguno quiere alegar o defenderlo. Ante todo ello, aparece y comenta lo siguiente, ¿por qué Ciro Gómez Leiva ataca a AMLO? Pues aquí la respuesta, y ustedes pues también pueden dejar su punto de vista si es que comparten el mismo pensamiento aquí que la señorita Daniel Cabrera, y también nosotros, pues obviamente porque hubo personas que decían, hay algo que pueda sustentar lo que estás diciendo, pues aquí también nosotros les mostramos una página porque nos dimos a la tarea de buscar ciertas páginas para ver si es realidad o no. Escuchen ustedes lo que piensa la señorita Daniel, y pues obviamente pueden dejar sus comentarios y nos vamos a ver esta información. Vean ustedes nada más, aquí se los dejo correr. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Ciro Gómez Leiva trata tan mal a AMLO y si a mí me proponen tela de juicio todo lo que es el gobierno? Bueno, resulta que el jefe de Ciro, el señor Olegario Vázquez Aldir, es uno de los hombres más ricos de México, él es dueño del Grupo Imagen, del Excensior del Grupo Ángeles, él estaba construyendo el aeropuerto en Texcoco, digo, por eso tantas broncas, y tiene un banco, Multiva, y la unidad de inteligencia financiera comandada por Santiago Nieto acaba de descubrir que tenían chips para clonar tarjetas, clonaban mil tarjetas al mes, se robaron más de mil doscientos millones de dólares. Por eso estas televisoras le invierten tanto dinero en contra del gobierno de AMLO, porque no les conviene que esté él ahí. No veas teleabierta, no veas imagen, te están diciendo mentiras. Sí existe una mafia del poder, créeme, sí existe una oposición, no son ideas necias. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Ciro Gómez Leiva trata tan mal a AMLO y si a mí me proponen tela de juicio todo lo que es el gobierno? Bueno, resulta que el jefe de Ciro, el señor Olegario Vázquez Aldir, es uno de los hombres más ricos de México, él es dueño del grupo Imagen, del Excensior del grupo Ángeles, él estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco, digo, por eso tantas broncas. Ok, aquí lo dejé correr para que podamos ver y lo que estaba pues obviamente diciendo, y si es una realidad, Vázquez Aldir perdió con aeropuerto de Texcoco, ahora había ganado una pista del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eso es una realidad, no estaba mintiendo como podemos ver ahí la señorita Daniel, y es que Pedromex, del empresario Olegario Vázquez Aldir, pues había de rehabilitar ahorita en el aeropuerto de la Ciudad de México esta pista número 3. Sin embargo, señores, fíjense ustedes que aquí como comenta, aquí se los pongo, Pedromex es parte del consorcio que ganó los dos contratos más importantes de las primeras fases del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el NAE, la pista 3 y el edificio terminal. El proyecto fue cancelado por el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de 2018, luego de la realización de una consulta nacional. Esta historia, pues ya la sabemos, todo esto se dedicaba pues obviamente para poder inflar los números, hacer sus jugosos negocios, y obviamente después de que terminaran este aeropuerto, venía pues ahora sí que el mantenimiento que iba a ser una millonada año tras año. Y los beneficiarios, pues como pueden haber aquí, uno de ellos pues obviamente iba a ser Olegario Aldair. De hecho, aquí hay cifras, el contrato del edificio terminal asciende a 84 mil 828 millones de pesos y era ganado por uno de estos consorcios en el que pertenecía pues Olegario. De igual forma, aquí busqué otra página, porque para que tengamos más información, vean ustedes, deja el NAE y ahí gana obra del aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí como podemos ver, el 14 de febrero del 2019, Prodemex, la empresa que tenía una de las obras más importantes en el proyecto cancelado del aeropuerto de Texcoco, o nuevo aeropuerto internacional de México, el NAE, ahora se quedó con el primer contrato para trabajos de rehabilitación del actual Aeropuerto Benito Juárez, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La propuesta de la empresa de 80 millones de pesos con IVO incluido resultó la ganadora de 7 que se presentaron en la licitación pública nacional para la rehabilitación de la pista 05L-23R del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para que vean ustedes que obviamente se le fue ese jugoso negocio que era prácticamente 10 o más veces lo que iba a ganar ahí y simplemente se quedó con eso. Ahí podemos ver que no estaba mintiendo Daniel, comentando... Tiene un banco, y la unidad de inteligencia financiera comandada por Santiago Nieto acaba de descubrir que tenían chips para clonar tarjetas, clonaban mil tarjetas al mes, se robaron más de mil doscientos millones de dólares. Por eso estas televisoras le invierten tanto dinero en contra del gobierno de AMLO, porque no les conviene que esté él ahí, no veas tele abierta, no veas imagen, te están diciendo mentiras, si existe una mafia del poder, créeme, si existe una oposición, no son... A eso que estaba haciendo alusión, yo creo que se refería, como podemos ver aquí, y es que se había dado a conocer también. Y vea que se lo presento de esta fuente que estamos acostumbrados al que desvirtúe la información, pero cuando se tratan de asuntos fuertes, pues da la nota. WIF congela la cuenta de banda romana de la Riviera Maya, Santiago Nieto titular de la unidad financiera, confirmó el bloqueo de integrantes del grupo delictivo que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos, ocho meses después que su operación fue revelada en una investigación periodística. En conjunto, prácticamente, como podemos ver ahí con el FEI, denominada la Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, bloqueó las cuentas de decenas de personas y empresas pertenecientes a una banda originaria romana involucrada en el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y otros destinos turísticos dentro del país. Entre ellos, también entre la investigación, había cierta relación entre empresarios, pues con ese banco que comentaba la señorita Daniel. Por eso es que comentaba lo que ella estaba, pues obviamente, alegando. Ante todo ello, de igual forma, vimos los comentarios también de las personas y como les decía, algún link u otra parte para ampliar la información, hay a favor, hay en contra. Pero vean ustedes, todo lo que cuentas es muy cierto, yo jamás veo imagen ni tela abierta, pero nosotros vamos a hacer el cambio, este seis, con nuestros votos, este seis. Así es, Jorge, hay que hablar de esto, sobre todo antes de la votación, porque muchas personas lo ignoran. Claro que existe esta mafia de ladrones, estafadores, traicioneros, que se enriquecieron con el dinero del erario y tienen sus perros guardianes, ladre y ladre, al avance de la transformación de México, que a pesar de ellos, va y va por decisión del pueblo. Efectivamente. Así es, Ariel, pero ya viste que quieren poner el voto electrónico, ya no saben ni qué hacer para robar las elecciones, efectivamente, con esta propuesta que está lanzando el INE, pues ya sabemos ahí, Lorenzo Córdoba, y esto del voto electrónico, la verdad, hay que estar muy atentos, yo en lo particular, a título personal, lo comento, yo también soy una persona escéptica a eso, porque si se pudiera ahí, pues, ahora sí que distorsionar toda esa información, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo, nosotros mismos como ciudadanos, ser jueces partícipes de estas votaciones, que son las más grandes de México, y sobre todo, que son muy importantes, muy importantes, señores, para que realmente, si queremos un cambio, una acuerdo de transformación, no existan estas personas, diputados, que solamente son un obstáculo, una piedra en el camino, obvio, y yo siempre lo he reiterado, tanto gobernadores, como las diputaciones, que se van a llevar a cabo, hay que elegirlo sabiamente, yo siempre he comentado, y lo vuelvo a decir, hay que ver el perfil de la persona, si realmente, en tu entidad, está haciendo un buen trabajo, y tú lo, ahora sí que lo amparas, adelante, el hecho es que, también tienes que ver por tu, pues beneficio, y sobre todo, señores, si queremos un verdadero cambio, es hora, de ir sacando, pues a estas personas, que año tras año, sexenio tras sexenio, simplemente, han traicionado, al pueblo, de igual forma, no veamos TV abierta, no creemos en Twitter, no leamos reforma al universal, despreciamos a latinos, confiemos y creemos, en los que nos dicen, por TikTok, es así, mientras más buscan, más brinca, la podredumbre, y suciedad, de muchos grandes empresarios, y políticos, incomprensible, que con tanto que lucran, y todo lo equis, que tienen, no se conformen, lo que sucede, amiga Silva, es que el dinero, es algo que, mientras más tienes, más quieres, así es, desafortunadamente, pues sí, hay gente que, así es, entre más tiene, más quiere, y menos quiere gastar, todo lo quiere gratis, entre más puedas hacer, o disponer de un dinero, que no te esté costando, porque si son empresarios, algunos, algunos, como ha dicho el presidente, de la república, porque él, lo ha comentado, y muy cierto, y muy sabio, él no está peleado, con ningún empresario, siempre y cuando, sea de su trabajo, honesta, y si lo quiere gastar, en lo que quiera, si es en yates, si es en helicópteros, si es en comprar, lo que él desee, pues está muy bien, es su dinero, lo está trabajando, con eso, no está peleado, el presidente, no está peleado, con el dinero, con lo que está peleado, es con la corrupción, y que se beneficien, directamente del erario público, con estas megas obras, que hacían esos expresidentes, unas que ni se acababan, y si se acababan, mal hechas, y simplemente, era un derroche de dinero, como la estela de luz, que hizo Felipe Calderón, que al día de hoy, muchas personas se cuestionan, para qué sirve, para qué, todo ese dinero, se pudo haber, utilizado, en hospitales, en equipos, que ahorita, estamos padeciendo, pero, prefirieron dejar, todos estos hospitales, en obra negra, y obviamente, ahorita le echan la culpa, al presidente de la república, quien es el que está, pues terminando, todos estos, poco a poco, pero eso, no lo dicen, ante todo ello, y ahorita que estoy tocando, ese tema de igual forma, hubo otro videíto, que me gustó, que lanzó Daniel, y aquí se los presento, porque tiene, toda, la razón, vamos a ver, vean ustedes, este, sería muy tonto, pensar, que yo, que no, para qué, si tú tienes tu propia lógica, y sapiencia, sería muy tonto, pensar que un cáncer, recién detectado, se va a curar igual, que uno que lleva años, aún así, por el trabajo fuerte, que se ha hecho, se han hecho el milagro, te doy un ejemplo, Peña Nieto, cuando inició su gobierno, el dólar estaba en 12 pesos, y acabó en 20.40, es decir, que tuvo un incremento del 60%, si siguiéramos esa misma línea, que llevaba Peña Nieto, en dos años del gobierno de AMLO, debía incrementarse el 20%, es decir, que el dólar ahorita, debería de estar en 24.40, y te tengo una buena noticia, está más barato, que con Peña Nieto, está en 20.08, la gasolina, cuando inició Peña Nieto, estaba en 10.7, y cuando terminó, acabó en 19.3, es decir, que se incrementó un 80%, si seguimos esa misma línea, que llevaba Peña Nieto, a dos años del gobierno de AMLO, debía incrementarse la gasolina, 27%, es decir, que el litro debería de estar ahorita, en 25.2, y que crece, está en 19.6, milagros, a pesar de una crisis mundial, por la pandemia, y a pesar de un cáncer, de tantos años, milagros, que yo, que no, para qué. Efectivamente, en pocas palabras, y es que en varios, estados de la república, pues obviamente puede variar, el precio de la gasolina, pero aquí en estado, si se encuentra alrededor, de los 19 pesos, y pues si, puedo avalar, esta información, que está dando Daniel, independientemente de ello, al inicio del video, también les había comentado, que Ciro Gómez Leiva, simplemente utiliza su espacio, para poder estar atacando, sea cierto o no, y aquí les muestro, el claro ejemplo, de hecho, les puedo hacer alusión, a un video que hicimos anteriormente, en donde desmienten, todo lo que había hecho, este personaje, unas semanas atrás, les digo, atacando, sin siquiera saber, si es verdad, si va a llegar o no, lo he dicho, y lo vuelvo a reiterar, porque hacen ese tipo, de acusaciones, afirmaciones, cuando ni ellos mismos, saben, que es lo que va a pasar, se ha dicho, determinado tiempo, pero ellos siempre, se quieren adelantar, adelantan el ataque, pero aquí, pues lo bueno, es que quedan en vergüenza, y sobre todo, todas esas mentiras, se pueden, valga la redundancia, desmentir, pero, al momento, lo único que crean, es controversia, amarillismo, y pues obviamente, eso no ayuda, resta, pero pues obviamente, su trabajo, es ese, el seguir golpeteando, el seguir creando confusión, y ese tipo de personajes, yo creo que no debería, de actuar, de esa manera, se supone que ellos son, periodistas, han estudiado la profesión, se dedican a eso, tienen un código de ética, pero tal parece, que lo que dice la gente, y es la realidad, y nosotros no lo estamos inventando, con sus hechos, con sus palabras, con sus acciones, ellos lo demuestran, vean ustedes, y díganme si estoy mintiendo, o es la realidad, de igual forma, cuando vean este vídeo, les invito a ver, un anterior que hicimos, en donde hay un audio revelador, en el que se habla, específicamente, de todas las vacunas, cinco vacunas, con las que va a contar México, contratos que se hicieron, obviamente, se esperan las fechas, para poder, pues obviamente, recibirlas, porque, es una realidad, estamos hablando, de un tema mundial, hay países, que ni siquiera, tienen acceso, a las vacunas, y nosotros, pues a la medida, de lo posible, las estamos teniendo, y si Dios quiere, a partir del día lunes, empiezan a llegar, cinco vacunas, señores, vean ustedes, lo que comenta, y le digo los ataques, de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, vean esto, eso lo había dicho, hace seis días, porque ni siquiera, tenía idea, de lo que iba a ocurrir, pero son buenos, para estar, ahora sí que, lanzando, sus opiniones, lanzando, pues obviamente, sus criterios, para poder crear amarillismo, se los dijimos, hace cuatro semanas, para vacunar, a todos los adultos mayores, en marzo, nos queda la promesa, de la vacuna, AstraZeneca, la de Pfizer, y si llega algún día, las vacunas, Sputnik, y CanSino, si no, no salen las cuentas, gracias a Dios, al día de hoy, ayer habían llegado, las CanSino, y no tampoco, nosotros somos un medio, que vamos, ahora sí que, a mentir, el envase, va a terminar, en seis semanas, aproximadamente, ahorita, que estamos, a día, casi ya 15, dos semanas más, estamos hablando, que a finales, de marzo, ya se van a poder, contar con estas, dos millones, de dosis, de CanSino, las cuales solamente, requieren, de una sola aplicación, y la Sputnik, la que no querían, la que era, pues, despreciada, por estos, epidemiólogos, pues, ya sabemos, la realidad, pues, que ha surgido, entre estas vacunas, vean ustedes, lo que decía, díganme ustedes, cómo es, la forma, de ser, de estos personajes, porque, como ven, que ayer, ayer, todavía, muy cínicamente, ahora sí, ya comparte, cuándo va a iniciar, la segunda fase, que había dado, a conocer, el doctor Hugo López-Gatell, pero primero, vean esta parte, ahora sí, que como dice, David Páramo, aquí se los dijimos, hace cuatro semanas, así es que, si el gobierno, está hablando, con seriedad, si está hablando, con seriedad, de vacunar, antes de que termine, marzo, a todo el personal médico, y a todos los adultos mayores, la suma va, de las 12, a las 15 millones, de personas, la única forma, de alcanzar el objetivo, será, echando mano, de dos comodines, la vacuna rusa, y la vacuna china, si no, el objetivo trazado, es, inalcanzable, y digámoslo, desde ahora, desde principios de enero, veintitantos días después, aquí estamos, si todo sale bien, con Pfizer, cerca de un millón, de personas, que trabajan en hospitales, terminarán, de vacunarse, en febrero, pero para vacunar, en marzo, a los adultos mayores, nos queda, la promesa, de la vacuna, de AstraZeneca, y la promesa, de que Pfizer, aumentará, estratosféricamente, sus envíos, y, nos queda, si llegan, algún día, si llegan, algún día, las vacunas, Sputnik, y CanSino, la vacuna rusa, y la vacuna china, el comodín ruso, y el comodín chino, si no, nos salen, las cuentas, y ya solo faltan, cincuenta y cinco días, para que sea, treinta y uno de marzo, ¿cómo lo ven? ¿cómo lo ven señor? En esa forma burlona, diciendo, su cuenta regresiva, según de lo que se había planteado, pero pues, a seis días, de lo que él, había lanzado, Ciro Gómez Leiva, acá lo pueden ver, no estoy mintiendo, hace seis días, pues ya está aquí, la vacuna, Sputnik, ya probada, que ya viene, camino, y también la casino, que ya llegó, y está para su, envase, así, como lo ven, así, es como actúan, pero vean, lo que les decía, hace apenas, el día de ayer, había lanzado esto, ahora sí, ya dando a conocer, cuándo iba a iniciar, pero que no se le olvide, lo que dijo, por eso es que primero, presenté esa parte, ahorita, ya había lanzado esto, vean ustedes, a partir del 23 de febrero, iniciará la vacunación, adultos mayores, la fase 2, del plan de vacunación, por lo pronto, la dosis de Pfizer, llegará en el martes, será exclusivamente, para las segundas dosis, del personal de salud, afirmó el doctor, Hugo López, Gaté, pues el mismo, ya está reafirmando, que a partir del día 23, hoy estamos, a día 13, en 10 días, señores, se inicia la vacunación, a los adultos mayores, y pues que empiece la cuenta regresiva, tanto que estaba con su forma burlona, pues así lo había dado a conocer, el doctor Hugo López, Gaté, vean ustedes, va a tener hasta 700, del paquete que recibiremos, el próximo, el martes 16, de febrero, todas van a ser usadas, para las segundas dosis, el subsecretario de salud, Hugo López, Gaté, confirmó, que el cargamento, de vacunas de Pfizer, contra coronavirus, que llegará el martes, será utilizado, exclusivamente, para las segundas dosis, y con ello, concluirá la fase 1, de la estrategia nacional de vacunación, dirigida a trabajadores de la salud, en hospitales COVID, de acuerdo con los datos reportados, por la Secretaría de Salud, hasta el 19 de enero, se habían recibido, poco más de 766 mil vacunas, 6 mil 940 vacunas, se encuentran reservadas, para contratiempos, y otras mil, se desperdiciaron, por las condiciones de manejo, y se consideran perdidas, para el lunes, México podría tener, hasta 758 mil, personas vacunadas, mientras que en Estados Unidos, si mantienen, el ritmo actual, de vacunación, vean eso, siguen con lo mismo, comparando, con Estados Unidos, les digo, que aprovechan, las oportunidades, para seguir, con más, de lo mismo, esto, esto, y es un tema aclarado, ellos tienen, ahora sí, que su propia, pues distribución, no se puede, ahora sí, que pelear con eso, desafortunadamente, México no lo cuenta, y pues tocando el tema, también, en su momento, cuando estuvimos viviendo, la pandemia, de la influenza, el expresidente, en su momento, había dicho, que iba a crear, unas plantas, para poder, pues hacer la fabricación, ¿Y qué creen? Jamás se hizo ¿Quién fue? Felipe Calderón Según le iba a seguir Enrique Peña Neta Y eso pues fue cancelado Así es como actúan ellos A base de mentiras Y pues, ¿cómo lo ven? Así pudimos ver como Daniel Pues esta mujer valiente Pues da su punto de vista Y yo creo que muchos pudieran estar a favor Señores, como ya es costumbre Pueden dejar sus comentarios De eso se trata este canal Para poder retroalimentarnos De la información Y sobre todo, con respeto Como debe de ser Y recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos hasta la próxima